Muchachitas de mi barrio, de la cita casejera, que ya nunca volverá, me lo arcolía con el recuerdo, era que en la calle manejo a una flor, linda como una mañanita de sol, y yo a un estudiante, soñador y amarte, que no parezca que aquel román se terminaría. Ahora que anochece ya de mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión, al sueño, con la luz de su claro mirar, ella que aún la lloro al nombrar. ¡Gracias! Ahora que anochece ya de mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión, al sueño, con la luz de su claro mirar, ella que aún la lloro al nombrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!